El Comisario Municipal Miren, miren, mi comisario, yo sí le dije que esto está limpiecito y ya no hay nada de borrachos, vean ¿Cómo van a decir, pues, por Dios? Aquí, ¿qué está haciendo este gringuito aquí, eh? A ver, unos tomantitos, a este le ha gustado el trago cuencano, pues Oye, y pues ya me clausuraste la cantina de la delicia Pero si no tiene su orden, yo no puedo clausurar nada, yo cumplo su mandato, usted es la autoridad, pues, mi jefe, ¿qué pasó? Pero si esa cantina ya debió ser clausurada hace tiempos, ¿qué te dieron coima, qué? Lo que pasa, ¿sabe qué? Tiene una linda hija, usted no la ha visto Nada de qué linda hija, aquí tenemos que hacer cumplir la ley Ya le va a decir, no se hagan Ahora vas a ver Ya le va a decir, es bien buena Nada, nada de favoritismos aquí, la ley es para todos Está bien ¿Oíste? Usted me dice, yo no cumplo Ya verás, cuando regresemos al cuartel Ya Un té que te voy a dar, ¿no? Sí, pero no se enoje Y te vas a arrepentir de haber nacido, ve Hazle siquiera levantar, siquiera hazlo levantar, ¿no? Levántate, ándate, ándate, ve, porque estás aquí, crees que vas a hacer lo que quieres, ¿no? Vea Y vea, y es contúsatelo, ¿no? Pero ve, dale respiración boca a boca, siquiera, pues, hombre Ve cómo le vas a dejar ir a ese pobre desgraciado Así nomás Ahí nomás, ahí nomás, ya Tenemos otras cosas que hacer por acá, vi, vamos, rápido ¿Qué? ¿Qué? No quiero ver El buenazo del tramo está, algo, al tracho Disculpad, mister, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál se llama? ¿Estás tomando aquí, no sabe su nombre? Yo me llamo Samudio, pero todo el me dice Riffurio Papi, papi Claro, a mí no me das el brazo, pero la botella la tienes bajo el brazo Oye, pero, mijita, es que yo tengo que probar un taquito para poder vender, a ver Oiga, gringo ¿Esto cuánto me debe, pues, ya? Ni siquiera sabes cuánto te debe, ni tú si pruebas ¿Cómo que debe usted estarme debiendo vuelto de los 100 dólares en el inicio de semana? Aquí está el esperado Stower Oiga, pero no, no, no A ver, ¿cuánto es? Ahora sí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí A ver, ¿cuánto, cuánto, cuánto he devuelto? Debe ser 98, 89 Oiga, pero no tengo Ahora, ahora sí que sí, Jorio Oiga, pero Aquí tengo, mijita, Maclovia Suena, suena Yo creo que la cigüeña se equivocó Mírate, bonita Si tú eres hasta feo No, no, no Oiga, gringo ¿Sabes qué? Llévese a mi hija, llévese a mi hija El vuelto Ese es el vuelto Mijita, anda Anda, anda, anda con el gringo Anda con el gringo Anda con el gringo Que bruto que Que has de mandar dando A tu hija No, si pareces a Don Calderón Cargando la bandera La magadilla No, no, no Esto no es bandera Esto es una botella, hermano Oye, pero si yo le mandé dando Con el gringo ¿Por qué se tiene hasta plata? ¿Cómo que hasta plata? Hasta plata Dice hermano Eres frescaso Yo bota, le quería a ella Ella es la que le quería No, a vos O sea, vos venías Vos mija No venías Tomaste un chavo acá Oye, pero dejarás pagando Deja pagando Oye, oye, dejarás pagando Tienen esta vida para ser bonita Diecisiete años Para que le mande a mi guaguito Con ese gringo Ese gringo de general Amigo ¿Por qué tomes tanto? No, es que dice que el alcohol cura las heridas ¿Y eso qué tiene que ver? Es que yo ya soy inmortal ¿Ve? Se crea hasta la mamá de Tarzán este desgraciado ¿Te das cuenta? Con cara de quirófano inmortal A ver, a ver A ver, revisame todo esto Para ver si tiene rellito sanitario Sí, 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 sanitario Al fondo, a la derecha ¿Te das cuenta, bebé? Revísame, por Dios, no seas malito Por razón que nuestra comisaría está Pero está donde está, hombre Oiga, autoridad, mire nomás Esto parece ya ¿Qué parece? ¿Qué parece? Gasolina, gasolina Parece benzina de avión Esto, Dios, eso que... No, 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 no Esto dice que parece disolvente Pero no Esto disuelve hasta las prendas Mi hermano A ver, a ver, a ver Y esto de atrás Pásame un poquito Eso también No, eso no es No, no, no Ve, oiga, oiga Pero, ¿sabe qué? Oiga Silencio Estás dando la autoridad Espira, bebé Parece agua de pita Espérame, espere Para ver, porque Póngale, pon un poquito Parece agua de pita Y más veanle, nomás vean Póngale rápido Oiga, pero mi sargento, pucha Yo les conozco, pedo, oiga Espere, espere, vean Espere, pues aquí Si este es agua, bebé ¿Qué estás vendiendo vos, bebé? No, no, no El uno disuelve El otro agua No, no, no Oiga, pero oiga Mi comisario ¿Sabe qué? Nada Yo tengo una hija Así Maclovia Maclovia Ven, hazte cargo De este también Espérame Ay, parece que estamos hablando Ven, español todos ¿Qué te parece? Sí, sí, sí ¿No es esto? Sí, mi comisario Parece que sí estamos Entendiéndonos un poco ¿No? Entendíamos un poquito más Maclovia, mueve Ya, calla, calla Me vas con shows Espera, a ver, Ruy Ya, cuando te ves No seas persuasivo La calbuya se van a despertar Los guaguas Al lado, ve a una vecina Padre, ¿qué me llamas, papi? Ay, ay, ay Oye, mi hijita Lo que pasa es que Este comisario municipal Y este sargento, pucha Me quieren clausurar el negocio ¿Y qué tengo que ver yo? Pero, hazte un sacrificio, mi hijita Así como hiciste con el gringo Sí, mi hijita Sacrificate un poquito Pues tu padre, mi hijita Pero, estás feo Déjate que te clausure No, pues, mi hijita Ve esta pintura Recién nosotros vinimos Restaurados del Museo Central De la oposición Uy, ¿no? Uy, no Estoy a su disposición Sí, 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 sí ¿Qué está pasando Tanta voy aquí Tanto ruido? Hacen escándalo En mi propio local A ver, págame de la rienda Ay, mi hijita Ya ves, arrocha Cosa más Ahora, mi hijita ¿Qué prefieres? ¿Que me clausuren el local? ¿O pagas la renta? Primero paga la renta Me voy llevando A la prenda más querida ¿Te das cuenta, ve? Ponle los seños de clausura, ve Ponle y ponle las esposas A este y llévele rápido Llévalo, llévalo, ve Porque a este ahí Desgraciado ya le cargó El diablo de una vez ¿Te das cuenta? No, no, no Mejor amor es despreciaría Pero el traguito Digo que no Mejor amor es despreciaría Pero el traguito Digo que no 22 millones por borracho